...generales del 2017. Cambiamos de información, autoridades de la unidad política limpia les hacen llamado a los candidatos de elección popular que respeten las leyes y hay que fuertes sanciones monetarias para partidos políticos ya que el día de hoy arrancó pues la feria política y todos los candidatos se han dedicado pues a colgar en poses y en colonias y bulevares pues su número de casilla y por supuesto el color político. Veamos la información. Algunos se quisieron pasar de vivos y no pudieron esperar pegar sus afiches en la fecha y hora establecida ya que varios partidos políticos violaron la ley en pegar propagandas antes del tiempo estipulado según la ley. Según el cronograma del Tribunal Supremo Electoral el día inicial es el 28 de agosto pero en la noche del domingo 27 ya algunas figuras de candidatos resaltaban en los postes de luz de la capital. Seguimos que iba a suceder. Seguimos que iba a suceder de que la gente iba a tratar de tener la publicidad puesta hoy cuando uno se levantara. Algunos arrancaron antes de la hora indicada a las 12 de la noche. Estamos analizando el tema viendo si son los responsables directamente o las personas que contrataron. Los diputados parecen estar de acuerdo con las diferentes sanciones que se les puede aplicar a quienes sean burritos si no quieran obedecer a las autoridades. Sin embargo, esta actividad viene siendo una competencia limpia para cada candidato de elección popular. Toda la publicidad institucional del gobierno central y de los gobiernos locales queda terminantemente prohibida transmitirla a nivel de medios de comunicación. Por lo tanto, es disposición de los medios y tanto del gobierno central como de los gobiernos locales dejar sin validez este tipo de publicidad institucional. Asumimos con responsabilidad el marco legal en el cual los desenvolvemos. Y yo creo que va a ser un ejercicio importante ahorita ante un nuevo escenario de transparencia, ante un nuevo escenario en el cual se van a regular por primera vez las cantidades para financiar cada campaña política. Fiches no se pegan donde los candidatos quieren, sino que han sido capacitados a través de un reglamento de publicidad y propaganda electoral para cada uno de los 10 partidos. Y así saber dónde colocarlos y dónde se prohíbe pegarlos, sabiendo sus beneficios y sanciones.